Vengan hombre, esto está chivo aquí Me voy a colocar el agua aquí Está listo Vean que está otra poja ahora Está listo Está listo Aquí ven Está listo 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 Están los pescaditos Están los pescados ahí Están los pescados 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 un camión serial Y Ah Por favor Sí No, ahí está hondo, mirá Ahí está hondo Mirá Ahí está hondo Mirá que no estás viendo va que esta hondo no va a ir para ahi va yo no se esta hondo ahi esta hondo ahi esta hondo ahi 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 No hombre, bárbaro, me metí en aquella pocita allí ¿Hay esa pocita allí? No, no, me fui a un hoyo allí Vamos a ir a ver aquí Ah, se apagó No, no, me fui a un hoyo allí Mira estos pescados, ve No, no, me quedo No, 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 me quedo ¡Vamos! ahí está hondo a ver como las dos pero si está bonito y vos no vas a bañar si pero allá ha dejado y yo allá la dejé y yo me ampeco es que tienen que venir a ver la gente aquí es que es para invitar a la gente que venga a la policía aquí ya les dijimos mira allá se ve humo que se ve gente allá hay más gente entonces hay más posas allá entonces hay más posas allá allá se ve humo allá estaba jugando hay más gente bueno aquí ya vamos buscando la salida ya vamos a ir buscando la salida ya viene ahí la tarde ya los aburrimos ya están circuleando ahí sí hombre fuimos a varias posas ahí es que llegamos ya para la casa para que este tipo de camión para que los vayamos porque vamos a remar un poco para arriba yo digo que aquí hubiera acceso de camión aquí para entrar como si eran plata con piedras esas piedras lajas si si eran plata para sacar piedras ve aquí solo esta clase de piedras ve solo destacar las piedritas todos estos cerros aquí bien originadas bueno ya vamos a ir buscando la salida bueno ya vamos para ya vamos de regreso ¿y qué te pasó? ya me cayó la hielera buenas tardes buenas tardes bueno ya terminamos el día pues aquí ya vamos ya de regreso para la casa gracias a Dios vamos a llegar a este con bien por lo falta escalar una media montañita aquí para llegar al carro no aquí no hay nada ¿aquí está barriendo esto? todavía hay gente aquí hay bastante todavía barriendo tenés que ir esperando que los amigos del pueblo ya nos traigan jajaja jajaja hijo de puy aquí la pasada aquí es que es lo bonito vamos a ver si no me pego una buena montada aquí está bueno está bueno buena tarde ahí está vámonos vámonos se quedaron estos ahí los vemos bueno ¿qué pasó? con la piscina ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? no estaba si la pasada es que vas cargado los dos vamos cargados aquí mira esto mira un balancito ya batieron el lago ¿qué pasó? ¿cómo está el tráfico ahí? ¿ah? ¿se más o lo que se llama? ¿se más o lo que se llama? ¿se más o lo que se llama? ¿qué tráfico? ¿qué tráfico? buenas tardes ¿qué pasó? buenas tardes ¿qué pasó? ¿qué le hiciste a la hielera? ¿ah? que dejaron un truco ¿qué le hiciste a la hielera? ¿qué le hiciste a la hielera? ¡la uña! ¡buena tarde! ¿qué pasó? ¿buena tarde? ¿ah? ¿ah? ¿la perra se ha pasado? ¿ah? ¿y cómo? mira yo porque no ves que va a haber también mamá en pedazo le van a llegar a la silla ¿eh? ¿estas papas? ¿esas papas? mamá en pedazo le van a llegar a la silla a la cara en pedazo le van a llegar a la silla a la cara este yo le andaba buscando huevos de iguana aquí pero no yo ay ay cacanillos aquí vamos a ver esta pasadita aquí tenía ay me puedo cojar aquí hijo de puta hijo de puta ay 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 a ver los podemos cruzar aquí ahí está jaj 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 ¿se quedan? sí ¿está bueno? un ratito ¿está bien? ¿ahí los vemos entonces? bueno bueno gracias nos venimos temprano ah si yo lo que me salve de mañana sí hay que ser tú de ella vaya hay para otra vez la vamos a traer vaya está bien adiós adiós gracias aquí es donde empieza lo bonito hermano aquí es donde empieza lo bonito jajaj jajaj jaj a ver que vas a poner por todo vay vaya vay 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 ¿quién? ¿calec? vay 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 allá adelante vamos el Joel vay 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 está bonito vay 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 Vamos, voy a pasar de Mambilla El yo vuelve ¿Cómo vas, Yolo? Buenas tardes Bueno, Bárbaro, llegamos con vida Lo costó, pero ya está Las patas tembladoras ¿Qué vas, Yolo? Me quiebro el lomo subiendo Es que es la subida Es que te agarre la de espada Cualquiera me puede asolear ahí ¿Y el chino? ¿Qué vas, chino? La violera, muchachos ¿La violera, muchachos? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes le dio la violera a Plum Le dio para el otro lado A boca Venimos con calor Dos pedazos le dio la violera Ya voy a ver Ya lo vamos a arreglar Ya lo vamos a arreglar Pero nos alegres que va a arreglar la violera Ya lo trajo la tapadera Ya no hay agua ahí Ya no hay agua 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 Ah pues sí, entonces Vamos a cerrar este dedo aquí En toda esta aventura Gracias pues amigos Gracias entonces al patrocinador Por la comida Claro En el video de aventuras y más Pues también le dimos las gracias Porque le tocó grabar esa escena Y ahí le dimos las gracias también Porque en el momento que él estaba grabando Estábamos comiendo Así es Gracias a ese suscriptor Que nos mandó dinero para comprar Y esperamos que puedan apoyar el canal Sí, que puedan apoyar Sí, que puedan apoyar ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? Ah, carne con arroz ¿Viste? Está bueno Sí ¿Te va a quedar gracias al suscriptor ahí? Sí Pues no, entonces lo vemos en otro siguiente video Ahí en la siguiente aventura Va pues Nos vemos a la próxima amigos Queremos bendiciones a todos Y gracias a todos por ayudarnos a hacer estos viajes posibles Gracias